hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal guayicao estamos xbox series x con el juego bumbling the mountain king y el gameplay número 2 continuemos pues jueguito que tenéis en el game pass tiene cinco horitas de juego se ve muy bonito el juego muy sencillito de momento no me he encontrado yo pull de ahí complicado habíamos caído aquí había una reunión de piña y habíamos trujado a una piña que está aquí debajo ya que se ha desmayado ya estamos aquí metido otra vez en la mierda cuidado con eso que eso parece que que nos revienta tío pero bueno pero bueno según caemos pues he empezado bien habrá que subir aquí no bien 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 de aquí habrá que ir aquel de allí corre maricón ay más justo donde en el culo de aquí iremos allí corre Sube, ojo puta A ver, aquí hay una reja Vale, yo creo que subí aquí No Joder, se mete el personaje en Ah, vale, no veía eso Yo estaba mirando las ramas, pero no veía No veía la La madera esa Sobresaliendo para afuera, tío No, patrero, maricón ¿Pero qué hace? Me es que le ha tirado a donde estaba la rata Mira cómo me he quedado ahí reventadito Vea, esa madera también sobresale, tío Supuestamente debería de De poder saltar ahí, ¿no? No, tira para atrás No salta para el lado, tío Sin tocar el botón de dirección Se tira para atrás Y si toco el botón de dirección Que creo que lo hice antes También se tira para atrás Vamos por abajo Bueno No voy a decir nada Porque si no me repito Pero siempre me pasa igual Para la primera lo hago Y después lo intento hacer Ya no me sale Es que no sé Se cae por ahí Vamos a ver A ver Ahora A ver, intenta una vez más Si no tira para el lado Es que no se puede coger por ahí A ver Ponemos direccionar para el lado Y saltamos ¿Lo veis? Se tira para atrás Pues no No se puede saltar Lateral Manda cojones Esto que mierda, ¿eh? Hostias Una puerta aquí grande Ya está, pero no me deja mirar nada Solamente para mirar así Pues vale Vamos para arriba Ahora sí Me cago en tu puta madre Pero si estaba ahí abajo La madera de la rata La madre que lo parió Esto es pelusa Mojo Pelo ¿Qué cojones es esto? ¿La carne con mojo o qué? Ha, 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 ha Hostia, hostia Ahí, varico ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha metido en la jaula el hijo de puta? Esto ya Esto ya Esto ya lo he hecho en otro juego Así que No es difícil de averiguarlo Hostia, decía Yo escucho mucho sonido Tío, que está la barra Encendía No he apagado la barra La barra de sonido No la barra de pan Mira, bichillos de esos Hostia, aparecen los bichos del Kena Tío, del juego del Kena Que lo he terminado Lo he terminado hace poco Mira Ah no, son piñas Son las piñas Vale, a esto habrá que tirarle algo Seguramente Míralo Hijo de puta Que me están disparando ¿Qué? Joder, esto me apunta Es un mojón Porque ¿No ves? No te deja Vale Vale, una menos Otra menos Otra menos Después que es difícil Apuntar Porque esto No es preciso No ves Es que no es preciso Esto, tío Tiene menos Precisión Que Joder No ves tío es que no te dejas apuntar el apuntado es una mierda es que se mueve como le da la gana tío el puto apuntado de los cojones joder chaval y encima te disparan y no te dejas apuntar pues vale vamos estamos apañados a ver desde aquí ahora parece no si al apuntado es una mierda pero vamos no ve es que te pasa tío es que no es preciso el el botón de apuntado no madre del amor hermoso joder chaval bajo hola se siente mal por el gigante mal tratado ¿¡Mira! o o joder joder es La cara de... del bicho por mi madre Es una persona es una de las leyes La cara es un cuerpo que feo el cabrón que hacemos, le tiramos algo no puedo hacer nada nos va a comer que ha pasado no me dejaba hacer nada a ver si será así ¿no? se ha convertido en piedra, chaval pero por qué por la luesa brillante, seguramente no, 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 no había encontrado la piedra por el camino correcto ostia, estas músicas así me ponen a mi los bellos de punta, tío esta banda solo no la voy a buscar yo en Spotify, tío ponenla como favorita esta música cuando estás haciendo algo y está relajado es que preciosa esta esta música así, tío mira qué bonito que nos quiero ir para adelante la música la música la música la música que momento más bonito tío y dónde me deja al erizo que bien hecho está compadre mira, 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 mira hostia, chaval no, para bueno, vas a querer entrar, ¿no? es una lombriz es una lombriz lo que llevamos ahí que guapo, chaval pues sí pues sí, tenemos que coger por el agua me parece a mí me da a mí que sí, ¿no? sí me da a mí que es por el agua atrás, ¿qué? para bajar del pone atrás será para bajar del erizo vamos a intentar coger por aquí, pero los erizos no son, digamos, animales acuáticos, pero hostia, pues por aquí, chaval ¿qué se mueve el erizo, tío? qué bien hecho está qué guapo, chaval oh, tío, esto es que es que cada día estoy más contento con el gamepad, picha porque este juego y dende lo mismo, tío si no llegase por el gamepad es que yo no hubiera comprado este juego en mi puta vida madre mía es igual cuando yo le diga a mi hermano que yo juega al juego esto, que esto es una obra de arte lo juega y después lo flipa mi hermano me dice igual y se picha, menos más si no fuera por el gamepad este juego no lo hubiéramos jugado nunca es que es verdad esos juegos que no no compras pasa igual con el Yusan el que me he terminado también hace poco estos juegos que a lo mejor dentro de dos años o tres años que están a lo mejor a cinco eurillos una cosa así si lo compras pero si no con una oferta de esa o te lo bajas en PC de aquella manera a ver, no es por nada porque uno no tiene una cartera infinita yo no sé cuánta hora ha salido el juego este pero por poco haya salido son veinte o treinta euros veinte o treinta euros cinco horas de juego a mi no me a mi no me no me renta tío y siempre tienes prioridad juegos más más extensos juegos que te gustan más que sabes que un Assassin's Creed un juego de aventura pero bueno mira, mira, mira estos son bichillos también y esto vale, vamos a llevarlo para allá yo creo que lo tienen que despertar para que me abra el camino mira tú como si esto no dará con la Flow Argo ¿no? ¿lo ve? ¿lo ve? efectivamente tío está despertado con el con la cosquilla de las pelucillas esas ¿qué le pasa a este? vale, hay que subirlo ahí vale mira, 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 mira los personajes ahí arriba que gracioso tío es la polla tío este juego es la polla que cosa más simpática tío que chulada de juego tío vale, va a ser por el otro lado y tendremos que atravesar por el mira, aquí hay algo ah, un muñequito de esto de madera tío estos son coleccionables seguro estos son los muñecos estos de piedra los gigantes esos de piedra que estaban ahí mira, un logrito vale pasé por aquí la misión diaria del logro no merece ni la pena me cago en su puta madre si daban antes 50 puntos y le han bajado a 5 que asco más grande, picha han bajado ahí del tirón un montón de puntos vale, por aquí todos los que había aquí ¿dónde están? que gracioso tío se te acabó lo bonito ¿está basado? ¿está basado? ¿está basado? ¿está basado? hostia aquí no se ve una mierda ah, vale que lo tengo que llevar en la mano digamos para que me dé lumbre vale, ya me está diciendo que es por aquí hostia ¿está basado? ¿y eso que es abajo? ¿una carabela? ¿una carabela tío? ah, que esto se mueve hostia aquí guarda esto y agarrarse aquí vale vale vale, podemos subir por aquí ahí hay otra 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 piedra de esta ¿no? ah, que hay aquí no ¿esto para qué es? vale no sé si llegará aquí o me tendré que tirar desde arriba hay que tirarse desde arriba hostia hostia desde ahí no llega me da a mí que no llega hasta allí uff pues sí hostia como quite la linterna no veo una mierda ostras como quite la linterna no veo una mierda vale murciélago ahí arriba hostias vamos y despacito para no despertarlo hostias pedrín vamos a ver a ver si puedo pasar allí y esperar a que baje del todo si no claro yo creo que pase así ¿no? mis cojones vale vale hay que tirarse antes cojones yo creo que hay que tirarse antes de que baje para que me dé tiempo a llegar al otro para que el otro baje este suba el otro baje y me dé tiempo a llegar yo creo que aquí no tío no cae se cae se cae bueno será por matarnos a ver a ver digo anda me tiro ahí y el otro baja del tiro joder tío esto es ensayo y error aquí no hay otra cosa vale vale se cae para acá ahora se cae para allá vale 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 que yo tengo que mantener aquí el equilibrio y ahora me tiro para acá mira no entiendo macho vale vale te tienes que quedar en medio mantener el equilibrio porque si te vas a la derecha el cacharro se va para la plataforma esta se va para la derecha o se va para la izquierda lo ves te tienes que quedar aquí en medio mantenerlo hasta que venga aquello voy a pegar aquí para saltar ahora para allá vale una vez que baja esto yo me pego aquí mira no entiendo macho pero como se ha caído ahora me cago en la hostia vamos aquí en medio venga vale ahora me vengo para acá vale ahora me vengo para acá ahora se va para allá vale ahora esto se va para allá vale ahora se va para allá vale me cago en su puta madre me tiene aquí el culo apretado hay ahí alguien tío no sé si estará vivo estará muerto si no lo llegamos a ver me pega el susto el hijo de puta anda a tomar por culo vaya susto vaya susto a tomar por culo hombre por eso está ahí encerrado porque está el tío todo rabiado perdido me gusta la oscuridad un monstruo que toca un instrumento musical parece como un violín violonchelo da el viento y se carga la gente esto que es con las manos con las manos así como abarcándolo todo otra vez es que la música como que nos hipnotiza ese va a ser el monstruo ese es un violín es como un violín el sonido es un violín ahí está mira al hijo de puta ahí al fondo que viene que viene que viene que viene que viene que viene el hijo de puta que viene que viene pa acá que viene pa acá aquí hay otro bicho de de piedra mira hijo de puta la madre que lo parió hostias lo he podido esquivar no sé por cuánto tiempo hijo de puta coger cabrón pero que está como invisible o me está tirando cosas no lo sé joder ah como que está metido en el agua hijo de puta hijo de puta en el barro ya no ha entrado que viene que viene hoy que viene el cabrón que feo el hijo de puta parece la niña del exorcista corre guau corre guau ponte nervioso guau que te pilla ahí está otra vez con el violín vale esto es así hay que meterse detrás de los tiempos estos para que no nos de que no nos de Hostias Vale Estos ya son publecitos Son sencillitos Hostia, me ha cascado Ah, me tenía que agachar ahí, tío Son publes sencillitos Pero están chulos, tío Los ponemos aquí detrás de la piedra Vale Ahora aquí hay que agacharse Vale Voy a esperar No nos da tiempo Vale, hay que esperar la siguiente piedra O pasar con la primera piedra A ver, ya, espera un momento Hijo de puta, pero estoy detrás de la piedra, cabrón Si estaba detrás de la piedra, tío Y luego ... Vale, aquí ya no da Joder, chaval Había que saltar, ¿no? Ah, no Y había que saltar A saltar en la pared de enfrente A saltar en la pared de enfrente Y vivía por la pared de enfrente en su sueño En el que aún no se ha perdido a la gente con su música morta Vale, las historias son tristes El juego es muy bonito y tal Tiene cosas muy simpáticas Pero tiene historias tristes Y caemos aquí, ¿qué pasa? Vale Y aquí no hay más No sé por qué está tapándole Vale En el que se ha perdido En el que se ha perdido La gente se ha perdido Vale Yo voy muy corriendo por aquí Verás tú el carazo que me voy a pegar Vale, ya estamos afuera otra vez Qué bonito, tío, se ve el juego Es que, mira, mira el árbol de atrás Moviéndose, tío, es que parece de verdad Las piedras y todo que bien Y yo está, tío Y los enemigos y todo, o sea Vale No, maricón Si le estaba dando a la izquierda Otra vez Hijo de puta, pero Hay que darle de antes O será a la derecha Yo estoy intentando entrar por la izquierda Pum, ahora sí me he dado Bueno, le estaba dando ya a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Vale, ahora sí Como si hay que darle antes, tío Pero mucho antes Oh, tío Joder Es jodido el tema del botón de dirección, tío Lo mismo para apuntar que para moverte Al carajo, pipa Al carajo, pipa Hijo de puta De piedra otra vez Sácale la Pergusilu ese que tiene ahí colgado La lue esa El monstruo de Dami ha ido a tomar por culo, ¿no? Hostia, se ha reventado ahí Un logro O sea, el inglés sobrevive al no sé qué O sea, el inglés sobrevive al no sé qué O sea, el inglés sobrevive al no sé qué Pues vale Ahí vamos como podemos Medio reventado Ya esto es un sueño Pues tenemos el pijama Es como un camisón Como antiguamente se ponían los camisones ¿Qué es esto? No No puedo ni saltar para arriba No 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 ¿Esto que es? La zarza, el mamámole. Me tienen que coger por cojones, ¿no? Apareció la luz. ¿Esta no es la hermana? ¿Quién es? Un hada de estadero bosque. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tuva fue una luz en la oscuridad. Se ha llenado su corazón con la corrupción y la piedra con su radiación. Está limpito, mira, con toda la mierda que tenemos en lugar. Tuva se llama ella. ¿Vale? Pues vamos a la montaña. Sigue la luz. ¿Eh? Hostia, qué bonito, tío. Ah, no. Un alce, tío. Es un... Parece uno de los bichos que salía en The Witcher. The Witcher 3. Que parecían como alce. Vale. Por ahí. Hay que coger por ahí. Pero voy a... Voy a intentarse una cosa. Atacar. Y después atacar. Vale. Es por ahí por donde tenemos que coger entonces. Pero esto... A ver. Algo puede haber aquí un cole si no hable o algo. Míralo. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! La chavalita. La tuba esta. Hostia. Que malamente está hecho lo de... Vale. Otro. Me van a dar otro logro. Fíjame que coja una mierda de esa. Vale. Pues ya tenemos una habilidad más. Esto lo que hace es que intensifica la luz. Y al intensificar la luz... Se carga la mierda esta. No. Aquí no me deja. Vale. Hay que buscar. ¿Dónde está la puta flor? Ahí. Vale. No. 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 la leche tiene la salsa mora que a todas horas va por los rincones yo con la luz le echo cojones la quito de aquí porque me sale de los huevones nene 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 un rey todo lleno de salsa mira un bolichon de eso vale tenemos que ir por los tejados de las casas y aquello que es como que ha pasado jiji no que ha pasado vale vamos a ponerlo aquí detrás de la chimenea para que está como vigilando vale 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 ya te entiendo vale 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 vamos a esperar a que salga otra vez intervokeis allí vale 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 cantero sin prisa eh ay que me he equivocado de poto No tenemos prisa Hijo de puta Si te estoy dando cabrón Que hijo de puta tío Pero bueno Que hay que esperar Que se ponga la flor grande o como Hostia desde el principio No joda tío No joda No joda Vamos a ver que yo me entere de la película Ahora Y antes por qué no Vamos a ver que yo me entere Tenemos que ir hasta allí Vale Vale y ahora Mirate por qué Vale Que guasa tiene la zarzabora Que a todas horas me quiere coger Yo que solía ir por los rincones A todas horas Vale Hay que saltar para allá Mis cojones Mis cojones Ahí hay un tronco La he visto ahora Ya cuando estaba saltando Cuando estaba saltando He visto el tronco Tronquito de abedul Por aquí no hay nada No hay nada no La estatua del rey La estatua del rey La estatua del rey Era una vez un rey Con un gran rey Con un gran rey Ahora Su imagen Ha enviado La oscuridad Que ha derrotado El mundo En bramble Uff A correr como Como loco perdido Ahí la zarzabora Hostia Ah que la tengo que esquivar Vale Hay que esquivar La puta salsa De los cojones Como? No hay para acá Si es para acá tío Vale Y ahora la manita La manita La manita tosta La manita tosta Pero si estaba En la manita Si estaba En la manita Maricón Como se ha caído Oh Alguna vez Se pilla Alguna vez Esto es más impreciso Que el copón Venga Por aquí 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 Mira Ahora 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 por qué No ha saltado Antes ha saltado Ahora no salta Vale Vale A ver La manita tosta Vamos a la manita Ahora si Venga Juan Llévame para allá El carborota Como es Es una máquina Creo que lo voy a ir Dejando por aquí Porque lleva una horita Casi justita Tiene cara de bueno Lo he dicho Este es su único amigo Vale pues los voy a dejar por aquí Llevamos una horita Está bien Chavales Continuaremos en el siguiente gameplay Justo por aquí Decirlo de siempre Si os gustó el video Me gusta Si os suscribes Mucho mejor Y no olvidéis De pasar por nuestro canal YouTube Nuestro Twitter Nuestro Instagram Hasta el próximo video Adiós